...de la tierra de la maga Y conseguiré, y conseguiré Como un yo caroto en su vieja gaita que solo cuenta Historia sagrada que antepasado recuerda esconde Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Él también tiene leyenda, cual la de Francisco el hombre Él también tiene leyenda, cual la de Francisco el hombre Y llevo una maca grande, más grande que el cerro el marco Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante Gracias, maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!